¿Qué es lo que se está discutiendo acá? Yo en realidad no soy parte de la discusión, no tiré la bomba, pero... No, en realidad llamó la atención una nota que dio un medio de comunicación local, el secretario de Justicia, el doctor Somaglia, donde hace mención a la necesidad de mejorar el servicio que presta el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Acusación. Ustedes saben que es un organismo que funciona desde el año 2004, desde que la provincia de Santa Fe modificó el Código Procesal Penal de la provincia. Obviamente que acordamos en que hay que mejorar el Ministerio Público de la Acusación, desde dotarlo de mayores recursos, eso es lo más importante, recursos económicos, recursos humanos, hasta mejorar algunas situaciones que ahí sí no hay tanto consenso o hay algunas diferencias. Yo, por ejemplo, estoy convencido, vamos a presentar la semana que viene un proyecto para mejorar el organismo de investigación y concretamente crear una policía judicial. En su momento la legislatura de la provincia de Santa Fe lo había sancionado y en el 2013, sobre finales del 2013, en el 2013 cuando se hace el levantamiento policial, que fue el 8 de diciembre del 2013, en realidad ahí lo que hace el gobernador Bonfatti, por necesidad institucional, por lo que fuere, cedió ante la presión de la policía. Y, entre otras cosas, lo que hace fue vetar, nunca lo va a reconocer Bonfatti, yo y otros muchos, estamos convencidos, que fue una respuesta para darle salida también al conflicto que llevó, fueron 72 horas, no más. No, empezó con la amenaza de la esposa de Martínez, de Apropol, al teléfono de Bonfatti, el 4 de diciembre, y se resolvió el 10 de diciembre. Casi una semana. Casi una semana, sí. Bueno, yo me acuerdo, ahí era intendente y obviamente que urgía resolver la situación, porque la verdad que la situación estaba muy difícil, muy compleja. Pero bueno, yo creo que la policía de la provincia, aparte de que tiene que haber una instancia refundacional, estoy convencido de eso, por eso también presentamos un proyecto de ley general de seguridad pública, en el caso de la policía de la provincia, tiene que ser tarea de prevención y represión del delito, pero todo lo que es la parte investigativa, lo que es comúnmente se llamaba auxiliar de la justicia, que hoy, dentro del organismo de investigación, únicamente están los que son los delitos complejos, los demás delitos comunes, la asistencia sigue siendo de la policía de la provincia. Pero crear una policía judicial que asista a los fiscales en la tarea de investigación para resolver la persecución de los delitos penales. Y bueno, y ahí aparece, entre esas nominaciones que hace o títulos de las cosas que se estaban discutiendo, menciona y textualmente utiliza el término involucramiento de los fiscales en los medios de prensa. La verdad que no es ni más ni menos, si esto fuera así, una ley mordaza, evitar que los fiscales puedan hablar, situación que es absolutamente contrario a la transparencia, que se está reclamando desde la ciudadanía. Pero aparte tiene el objetivo fundamental de que los fiscales no puedan dar cuenta de las investigaciones que se llevan acá, y sobre todo de causas que tienen que ver con hechos de corrupción. Esto nace, sin duda, es una iniciativa de algunos senadores del Senado, perdón, de algunos miembros del Senado. Y bueno, sí yo tuve la posibilidad de hablar con el doctor Somaglia, él después hizo una nota y reconoció que es parte de lo que algunos legisladores le están acercando como inquietud. Obviamente yo en mi caso adelanté no solamente el voto contrario, sino que voy a militar fuertemente para que esto no suceda. He hablado ayer con el secretario general del sindicato de prensa de Rosario, lo voy a hacer con el de también la capital, porque no solamente es atentar contra la transparencia y la publicidad de lo que está llevando a cabo en cada investigación los fiscales, sino que aparte, bueno, atenta contra la libertad de prensa, ¿no? Y obviamente que también jode a los trabajadores de prensa que inclusive hacen específicamente lo que son temas judiciales, ¿no? El fiscal además no tiene una mirada objetiva del proceso, porque el fiscal tiene la mirada acusadora. Obvio. Entonces el fiscal interviene para, a partir de una hipótesis de acusación, un plan acusatorio tiene el fiscal. No hay que pedirle, pero objetivamente, mire, escuche las dos... Sí, yo escucho todo, pero yo tengo que apuntar pruebas para... Mi tarea es esta. Mi tarea es, yo tengo que demostrar que Ferreira, o el palo de Oli, o el galeano, cometieron tal o cual delito. Pero aparte es no comprender que en el sistema anterior, quien hacía el investigador era un juez de instrucción, pero aparte no entender que todo lo que... Los fiscales empiezan a hablar de las causas cuando ya se hizo la audiencia imputativa. Todo lo que está en la audiencia imputativa, primero que es público, y segundo que se da, en principio, se da como veraz. Obviamente que después el fiscal tiene que reunir mayores pruebas para que cuando llegue el momento de la acusación, en el juicio oral, le dé la mayor cantidad de elementos al juez para que el juez pueda determinar la resolución de ese delito. Pero está claro que la intención es que, concretamente, algunos senadores, y puntualmente el senador Armando Traferri, que es la persona que está evadiendo la acción de la justicia y que se ampara en su fuero para no presentarse en la justicia y dar cuenta de y esclarecer su involucramiento en un delito grave como es una red de juego clandestino, intenta disciplinar una vez más a los fiscales y evitar que los fiscales hagan su trabajo libremente y, obviamente, bajo las responsabilidades que cada uno tiene. A todo esto pasan cosas que tampoco nos contribuyen. El fiscal general sacándose una foto política un fin de semana, es decir, tenemos señales, banquemos los fiscales, estamos todos de acuerdo. ¿Qué están pensando, viste? Bueno, vos lo participaste por Twitter, ¿no? Sí, sí, porque aparte, a mí me parece que... Mirá, yo soy de la idea que siempre es mejorable las instituciones, ¿no? En este caso, en lo que es el Ministerio Público de la Acusación, yo creo que los fiscales generales... Primero que los fiscales tienen que ser una carrera. En eso también hay que trabajarlo. Yo ya me reuní con la Asociación de Fiscales de Santa Fe y de Rosario por los dos proyectos que presenté. Uno es la equiparación de los fiscales y los defensores de Arjunto, porque hacen el mismo trabajo que los demás y, obviamente, una equiparación económica y funcional. Por un lado, esa, que es la modificación de la 1303 y la 13014. Y también me reuní por el proyecto de remoción y el régimen disciplinario de los fiscales. También para que la política deje de incidir y disciplinar y regular junto con algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que son los que garantizan la impunidad en casos que son muy importantes en la provincia y que no se resuelven justamente porque ese círculo de poder permanentemente regula qué causa avanza y qué causa no avanza. Pero decía, para mí el fiscal general no tiene que ser un cargo político. Cargo político, entre comillas. Para mí tiene que ser un cargo de carrera, de promoción dentro de los fiscales. La verdad que la tarea del fiscal general, obviamente, que es muy importante. Ahora, otra de las cosas que dijo Somaglia fue darle mayor poder a los fiscales. El único que yo comparto es que el fiscal general puede intervenir en lo que es los juicios abreviados. Hay un abuso, creo que la mayoría coincide que hay un abuso en el uso de una herramienta importante, como es la figura de los juicios abreviados. La gente que está del otro lado estará diciendo de qué está hablando. No, pero en eso sí yo comparto que hay que limitar esa figura. De hecho, en los últimos días hablábamos de eso, Héctor, en el crecimiento de la cantidad de presos que tenía que ver con el juicio. Sí, mucho tiene que ver con la utilización de esa figura. Lo que pasa es que la figura del juicio abreviado muchas veces termina garantizando. Si no es impunidad, es resoluciones que terminan siendo beneficiosas para el condenado. Exacto. Y a ver, para dar un ejemplo, la causa Borobioff. Estaba pensando en esto, una causa de corrupción política que debería ventilarse en un juicio oral. Claro, no tiene cárcel efectiva. O sea, el señor anda por la vía caminando, ni siquiera tiene una condena con cárcel domiciliaria. Pagó una multa, la multa que pagó es irrisoria con la que se llevó para que todo el mundo lo entienda. Entonces, ese caso se resolvió con la figura de un juicio abreviado. ¿Quién lo acordó? El fiscal que acusa y la defensa. Bueno, eso hay que reverlo, creo, y está bien que haya que reverlo. Ahora, yo no soy partidario de darle más poder al fiscal general. Por lo menos, mientras la figura del fiscal general siga siendo esta. Y es más, si vos ves la función del actual fiscal general, obviamente tiene cosas, errores, aciertos y demás, pero tiene situaciones muy reprochables. Nunca se aclaró, dentro de lo que fue la causa Uldani, cuál fue su función de protección a la fiscal que hoy está imputada y está procesada, porque fue la que no garantizó el resguardo de las pruebas más importantes, ¿se acuerdan? Sí, claro. Las fiscales, ¿cómo el apellido? Ferraro. 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 Él la protegió, y ahí está, por la justicia federal, ahora imputada y procesada. No tiene ningún proceso abierto en la justicia provincial. No, ni siquiera disciplinario dentro del Ministerio Público de la Acusación. Entonces, esas cosas, yo digo, hay que discutir, y esa figura del fiscal general, a mi modo de ver, no debería ser, no es correcto el término político, pero debería ser alguien de carrera, y hay que crear la carrera de fiscales dentro del Ministerio Público de la Acusación. Muchas cosas, sí, sé que tenemos un poquito de tiempo para... Te dejo todo el privilegio, Víctor, para... No, no, este... Quiero salir de tema para... Porque tenemos poco de tiempo y... Esta no es la posición de la corporación política. No, claro, Pablo, no, no lo tenemos claro. Lo tenemos claro, lo tenemos claro. La Corpo, el transferrismo y compañía quiere la pipineta en todos lados. Bueno, ahora se hizo cargo el Ministerio de Seguridad, después lo vamos a hablar. ¿En qué espacio estás laburando, pensando en el futuro? ¿Espacio político? Sé dónde no estoy. Pero bueno, te vimos... A ver, te lo reduzco a un ámbito. Te vimos en una foto participando activamente y voluntariamente, además, con Carlitos, con Justiniani, con Ciudad Futura... Carlitos es del FRADE, ¿no? Carlitos es del FRADE, ¿no? Carlitos es del FRADE. Te vemos cómodo ahí, en ese espacio. La verdad que siempre estuvimos cómodos. Yo con ellos he trabajado tanto con Carlos del FRADE como con Rubén Justiniani, hace seis años que compartimos la Cámara de Diputados, y la verdad que yo tengo más coincidencias con ellos que diferencias. En el caso de Rubén, bueno, he participado hasta electoralmente en dos oportunidades ya en la misma lista. Sí, yo estoy cómodo ahí porque sigo creyendo que la provincia de Santa Fe, lamentablemente a nivel nacional no es posible, pero la provincia de Santa Fe tiene que seguir manteniendo un espacio político por afuera de lo que es la grieta, por afuera de los dos grandes frentes, el Frente de Todos y el Frente Juntos por el Cambio. Yo soy un convencido de que la política argentina perdió la capacidad más importante que tiene que tener la política, que es la de construir consenso. La perdió justamente por la grieta y una cultura política que tiene más que ver con la destrucción del contrincante que con la construcción de consenso y de denominadores comunes, por lo menos en los tres grandes temas que necesita Argentina, discutir un nuevo modelo de producción, cómo se controla la inflación, cómo se distribuye y cómo se baja la violencia, porque es un país que está atravesado lamentablemente por la violencia, que no es ni más ni menos por la desigualdad que hay. Por más que obviamente los sectores más conservadores quieran hacer creer otra cosa, la violencia está asociada a la desigualdad que existe en nuestro país. Entre los que más tienen y los que menos tienen, el 40% de pobreza que tenemos en nuestro país, es imposible que no seamos un país violento. No hay una fórmula mágica que permita tener un país distinto con los niveles y los bolsones de violencia que tenemos en la República Argentina. Y la verdad que en Santa Fe eso ya no está pasando, la mayoría de los integrantes del Frente Progresista se mudaron a Juntos por el Cambio, se transfugaron su posición política, y bueno, yo sigo en el mismo lugar, creyendo que las soluciones en la provincia de Santa Fe tienen que ser la de recrear un espacio que sea de centro izquierda, que sea progresista y que esté lejos de lo que es Juntos por el Cambio, sobre todas las cosas muy lejos de Juntos por el Cambio. Bueno, sintético y perfecto. Ahí está. Pablo, muchísimas gracias. Gracias.